Un lío con esto de los mayores de 70. Uy, se armó un lío grande, una medida que se anunció ayer a la noche, Ariel, que con lo que tiene que ver es que los mayores de 70 van a intentar desmotivarlos de salir a la calle. ¿Y cómo van a hacer para desincentivarlos? Necesitan una autorización especial que tienen que tramitar en la ciudad de Buenos Aires, llamando al 147. Llaman al 147 con su DNI y les van a dar un código. Con ese código es con el que pueden salir a la calle. No la necesitan únicamente para ir a vacunarse, para ir al médico o para ir a cobrar la jubilación. Para el resto de cosas para las que salgan, para ir a hacer una compra, para pasear al perro, para ir a pagar un servicio, es obligatorio. Porque ir al médico, la jubilación y vacunas, vos igual ya salís con un certificado. Tenés un permiso. Un permiso que es específico para eso. Sí, y además se sabe el número de DNI porque son tareas, salvo la del médico, que tenés un permiso, son tareas, la jubilación y la vacunación tienen que ver con la terminación del DNI. Ahora, esto generó muchísima polémica porque dicen que es una medida discriminatoria. Originalmente no iba a tener ninguna multa en la primera oportunidad que el adulto mayor saliera, pero en la segunda el gobierno de la ciudad estaba evaluando algún tipo de tarea comunitaria si incumplía con la norma. Bueno, a partir de la polémica que se armó yo hoy, ya tuvieron que decir que no, que no van a haber tareas comunitarias, que no van a haber multas. Entonces, de lo que se trata es de que cuando la persona llama al 147, te va a atender un operador que te va a tratar de convencer de que no salgas. Lo mismo cuando te pare la policía. Lo que buscan es eso. Yo creo que está bien lo que vos decís, que es básicamente para evitar que la gente salga al cohete en este momento que no se puede. Es decir, no podés ir a reunirte con los amigos en el café, porque estás expuesto, tenés más de 70 años y te llegas a enfermar, básicamente tenés un problema vos y tiene un problema toda la sociedad. Entonces, claro que lugar es caro y si se podía evitar, se podría haber utilizado el recurso para las personas que realmente se contagiaron, no por negligencia. Bueno, lo que plantean desde el gobierno de la ciudad es que 8 de 10 personas que murieron de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver, justamente son adultos mayores, son mayores de 70 años en este caso. Lo que plantea un sector muy importante de la sociedad hoy es la persona de 70 años que está en pleno uso de sus facultades cognitivas puede decidir cómo cuidarse y meterle un permiso más a los ya existentes es discriminatorio. Hicieron todo tipo de comparaciones realmente muy feas. Así que bueno, hay que ver cómo sigue, el gobierno está firme en esta decisión. Pero bueno, discriminatorio es que igual acá hay otra cosa, ¿no? Estás expuesto a que si te agarra el bicho tenés altas posibilidades de morirte. Sí. Está bien, cada uno decide sobre su vida. Sí, yo entiendo. Pero pones en riesgo al otro, que ese es el tema, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, pero no pongas en riesgo al otro. En este caso, los mayores de 70 lo que se dice es que se ponen en riesgo a sí mismos si hay personas de 72, 75 años o más que están en pleno uso de su facultad y dicen, ¿por qué a mí me hacen sacar un permiso especial y la persona de 40 no necesite ese permiso para ir al supermercado? No, porque hay mayores posibilidades que te enfermes y si te enfermas es muy caro curarte. Como dijo estoy. Para todo, no somos un país que tiene tanto dinero, básicamente tenemos que evitar que también que haya enfermos. A los 70 y pico la salud está más machacada, dijo en el ejemplo de Pichaga. Sí, sí, bueno, eso es algo que no tiene... Entonces, es más factible que te enfermes, que te graves. Bueno, esta polémica se trasladó a las redes sociales y explotaron las redes con este tema. Bueno, esperemos que se vaya solucionando. Esperemos que se solucione. Van a evitar las colas, que es uno de los problemas, ¿no? Sí, señor. Van a habilitar más negocios para cobrar impuestos, etc. Sí, señor. Desde el lunes también empiezan a funcionar los locales de cobro de servicio. Estas empresas que se dedican exclusivamente al cobro, las conocidas, para hacer los trámites. Así que eso empieza a... Claro, los fáciles, los rápidos, esos empiezan a funcionar. Bueno, no hay que decirlo, porque la verdad es que es un servicio. Es un servicio. Bueno, rapid, pago y pago fácil. Eso te lo acobre, mi amor. Julio, Julio Yamala. Vamos a darle cuenta. Los bancos siguen bajo el sistema de turno, más estas empresas. Atención, porque van a tener una... Puede entrar una única persona dentro del local, el resto tiene que hacer la fila afuera. Y tienen los locales que contar con el personal para controlar que se cumpla la distancia en la fila afuera. Así que desde el lunes eso va a alivianar. ¿Te acordás cuando tenemos el móvil en los bancos que vemos colas tremendas y muchas son para pagar servicios? Así que esto va a alivianar. ¿Viste quiénes abrieron, que estaban cerrados? ¿Quiénes? ¿Las casas de esas comidas rápidas? ¿De carne picada? Para delivery, justamente. Obviamente. ¿Las hamburgueserías? ¿Las hamburgueserías? ¿Abrieron? Estaba cerrada. Es que había carteles en la calle, te hacían una publicidad como nos extrañás o algo así. Y finalmente abrieron. Bueno, está bien. De a poco tiene que ir activándose todo. Es buen síntoma. Para mí todos los sectores de a poco tienen que ir abriendo. De a poco tienen que ir abriendo. Pero mucha gente igual, hay que cumplir con la ley, violó la cuarentena. Y hay gente que hace cosas, nota de color sería, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a la plata, nos trasladamos en este momento. Porque ella directamente entró en pánico. Estaba viajando en transporte público. Sube un control. No tenía el papel, la autorización. Y violó la cuarentena. Sube al colectivo para controlar. Y no tiene mejor idea que mentir en el control. Y decir que tenía fiebre y que se estaba yendo a chequear porque tenía coronavirus. Ahí activan el protocolo. No. Aíslan a toda la gente. Por mentir, mi amor, es que me pague todo. Aíslan a todo el mundo. Aíslaron a los pasajeros, la aislaron a ella. O sea, viene todos los médicos, viene el personal a activar todos los mecanismos que se tienen que activar. Lo primero que hace es decir que no, que en realidad no tenía fiebre. Y que se fue a hacer una ecografía. Y después ya dijo la verdad porque se vio desbordada por la situación. Y terminó contando todo. Bueno, la escoltaron a la casa. Papelón. ¿Y a dónde iba? ¿Y a dónde iba? No, estaba yendo a trabajar seguramente. Ay, nena. Paganos todo el resto, nena. Bueno, hay que decir, déjame contarte que hay 47.000 dependidos demorados o notificados ya. 47.000. Sí, en todo el país en lo que va de la cuarentena. Y 3.482 vehículos secuestrados para... Porque tenés los que salen en transporte público y los que salen con su propio auto. Los que salen con su propio vehículo, auto o moto son secuestrados directamente. Así que, este era la tonta del día, la podemos llamar. No haga eso, señora. No mienta de esa forma porque se activa un mecanismo que es carísimo para el Estado y para todos. Preocupan a muchísima gente. Detuvieron a todos los que sí tenían permiso. Una complicación. Total. Bueno, sí, aparte aislaron y la gente alrededor se hace todo. No pueden pagar esta, que le saquen plata de su sueldo. Bueno, le van a aplicar seguramente algún tipo de proceso judicial. Mi amor, ¿cuántas personas iban a ese colectivo? ¿A todo el mundo? Sí, sí. Nena, ubicate. Se enojó Gómez Rinaldi. Se enojó. ¿Vos qué haces si te toca en el colectivo una situación así? Saca el permiso. Primero me solidarizo. Y cuando me entero que fue una nava, una estúpida, le digo todo, le digo pagame todo el tiempo que me hiciste perder. Mi amor. Sí, igual aprovechemos para decir... Cuidado los de 39, no se te ocurra en 39 porque ahí va Rinaldi. Escúchame, para ahí, el 78 también. Bueno, 39 y 68 no se les ocurra porque va Rinaldi. Son mis amigos. Aprovechemos para decir... Ahí se vuelve loco. Sube la policía siempre a pedir las autorizaciones, siempre. Ah, sube. En la General Paz, en la avenida San Martín, autorizaciones y hay que ven cada documento para chequear que sea verdadero. A vos te lo piden el documento. Sí, me lo ha pedido el documento. Y si yo iba todo tapado, ¿quién sabe? Igual puede ser también. No se te va muy bien. Aprovechar para decir que quien tiene síntomas no tiene que trasladarse por sus propios medios. Lo tiene que llamar al 107 o al 134 y lo pasan a buscar. Se activa un protocolo porque si no, justamente subimos en transporte público, contaminas el transporte a la gente, a todos. Es lo que pasó con el primer enfermo en Italia, que fue como tres veces a la guardia y contagió a todo el mundo. Bueno, muy bien.